Hola, en este video les voy a mostrar un patrón bien diferente, espero que les guste y bueno. Entonces recogemos dos del color azul subido, dos del color azul claro y una cuentecita más del color azul subido, así como está aquí. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo, así. Entonces ahora, la sacamos, así. Fíjense que su rabito les quede de este lado todo el tiempo, que no se les vaya a dar la vuelta porque si no se van a equivocar como a mi siempre me pasa. Ahora recogemos dos del color azul clarito, así, azul bajito, recogemos dos así, pasamos la aguja de abajo hacia arriba, así. Así. Ahora aquí vamos a recoger tres del color azul. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo. Recogemos las tres de azul, pasamos la aguja de arriba hacia abajo, así. Y vamos a recoger dos del color azul, así. Ahora aquí recogemos dos del color azul bajito, así. Y vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba. Por este de aquí. Sacamos la aguja. Así. Voy a usar otro color. Voy a usar un color gris, así. Dos del color gris y una del color azul bajito. Así. Entonces, recogimos esta secuencia, así como la ven aquí. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo. Así. Por este de aquí. Así. Ahora, agarramos dos del color gris. Pasamos la aguja de abajo hacia arriba, por este de aquí. Así. Recogemos las tres del color gris, pasamos la aguja de arriba hacia abajo, por este de aquí. Así. Así. Esatto. Tocamos la aguja. Ahora recogemos dos del color gris. Así. Así. colocamos la aguja de abajo hacia arriba ahora aquí vamos a cambiar de color ya hicimos este color y este color ahora voy a hacer este color entonces lo que voy a hacer voy a recoger dos del azul subido y una del color gris así pasamos la aguja de arriba hacia abajo así ahora dos del color azul subido pasamos la aguja de abajo hacia arriba así ahora tres del color azul subido así pasamos la aguja de arriba hacia abajo por este de aquí así voy a recoger dos del color azul subido así paso la aguja de abajo hacia arriba por este de aquí así entonces recogemos dos del color azul bajito y una del color azul subido así esta secuencia pasamos la aguja de arriba hacia abajo así ahora recogemos dos del color azul bajito así pasamos la aguja de abajo hacia arriba por esta de aquí así ahora tres del color azul bajito pasamos la aguja pasamos la aguja de arriba hacia abajo por este de aquí así así jalamos ahora vamos a meter dos del color azul bajito recogemos dos del color azul bajito metemos la aguja de abajo hacia arriba por este de aquí ahora aquí ya vamos a cambiar de color dos del color gris y uno del azul bajito así en esta orden pasamos la aguja de arriba hacia abajo por este de aquí así ahora dos del color gris pasamos la aguja de abajo hacia arriba así ahora tres del color gris pasamos la aguja de arriba hacia abajo así ahora recogemos dos del color gris pasamos la aguja por esta de aquí así así aquí vamos a cambiar de color vamos a agarrar dos del color azul subido y una del color gris y una del color gris y una del color gris así pasamos la aguja de arriba hacia abajo por esta de aquí así bueno y ahí ya continúan haciendo lo mismo que les he mostrado hasta ahorita una y otra vez hasta que terminen su brazalete como siempre ustedes usen los colores que más les gusten y la combinación que más les guste obviamente para rellenar esta parte de aquí ya les muestro yo como es que se hace en el otro video que tengo entonces si les interesa saber como es que se termina el brazalete y como es que se rellena pueden ver mis otros videos bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos